Hoy es un día muy importante porque se cumple uno de los compromisos que marcábamos ya hace unos años de ir incrementando el número de plazas para las escuelas infantiles municipales. Ya sabéis que tenemos 11 en total en el municipio a día de hoy y con esta escuela serán ya 12. Por tanto superaremos las mil plazas en total que ofertaremos dentro del municipio de Cartagena. El objetivo es ser un edificio, como digo, sostenible, un edificio innovador, un edificio que además dentro de las instalaciones veremos que también forma parte del aprendizaje, la construcción que se ha diseñado dentro de la escuela. Dentro de esta superficie aproximadamente 800 metros cuadrados van a ser para la escuela, pero el resto, el entorno, van a ser zonas de juego, consombraje, patios, instalaciones de recreo que van a hacer que esta escuela sea sin duda una escuela referente dentro de las diferentes escuelas que tenemos repartidas por todo el municipio. La apuesta que estamos haciendo por la educación, tanto en los más pequeños de uno a tres años como en las mejoras que se están produciendo dentro de la concejalía con esa cantidad que se duplicó de 300.000 a 600.000 euros para mejorar las infraestructuras educativas, sin duda es la labor que tenemos que hacer para mejorar la formación de nuestros jóvenes, invertir en educación y en información es invertir en su futuro y de eso se trata, de generar un municipio con muchas más oportunidades para todos. Hemos intentado incorporar muchos conceptos de eficiencia energética, no solo las obligatorias placas solares que seguro, estoy seguro que podrán, con el sol tan magnífico que tenemos en nuestra zona geográfica, podrán verter energía a red y ser positiva la energía que produce el edificio, sino además muchos elementos de protección pasiva, como puede ser la orientación a sur con protección pasiva, protección al este con unas pérgolas que adaptamos para cumplir con la normativa y además poder tener esos elementos, esa zona caliente en invierno y fría en verano, que seguro que será de agradecer para los niños.